Señor Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, Arquitecto Julio De Vido. Muchas gracias a todos y a todas. Es una enorme alegría, como siempre, estar acá en Santiago del Estero y en el Jume, en Ojo de Agua, por segunda vez. Estuve en una oportunidad, me hacía recordar la senadora Capellini, que en el momento de inaugurar el acueducto de la masa, y hicimos un hermoso acto en un club, y lo recuerdo siempre, lo llevo en mi corazón, inclusive recuerdo un recharpe, una chalina, que me regaló el Intendente. Hoy llevo este hermoso ponchito de alpaca que me dio, que me regaló Claudia en nombre de todos ustedes, también lo llevaré en el corazón, en el futuro. Un futuro que para Santiago del Estero se presenta altamente promisorio. Quería decirle, señora Gobernadora, que es un gusto caminar y recorrer la provincia de Santiago del Estero. Esta mañana veíamos con Pichón Néder y con Gerardo, con el querido amigo y compañero Gerardo, compañero de trabajo, compañero de ruta del movimiento nacional y popular, en el marco, siempre lo digo y lo voy a seguir diciendo mientras venga Santiago del Estero, en el marco de una concertación plural que conceptualizar ideara Néstor y Cristina allá por el año 2006-2007 y que tuvo en Gerardo no solamente uno de sus iniciadores, sino uno de sus más consecuentes seguidores y ahí están los resultados del modelo nacional y popular en la provincia de Santiago del Estero. Gracias a todos los intendentes de la provincia que siempre nos acompañan. Gracias. En cualquier lugar de la provincia donde estamos, somos recibidos con amabilidad, con afecto. Esto habla a las claras de la bonomía y de la capacidad también de trabajo del pueblo santiagueño que ha llevado adelante estas obras tan importantes, no solamente para Santiago del Estero, sino también para la Argentina. Tuve hoy la posibilidad de almorzar con Pichón y con Gerardo, con toda la cúpula de la CGT de la provincia de Santiago del Estero. Gracias al compañero Gómez y a todos los compañeros que compartimos hoy este almuerzo de trabajo también planificando y pensando en Santiago del Estero del futuro. Quería decirles que esta obra, al igual que las cloacas, que el agua corriente, que las escuelas que hemos construido en conjunto, que vienen a sumar 8 megavatios más a los 104 megavatios instalados en la provincia de Santiago del Estero en estos 12 años, que vienen a complementarse con la unión de Santiago del Estero, la unión efectiva. No es unión precaria, provisoria, con cortes permanentes que teníamos antes de la incorporación de Santiago del Estero vía de la línea de 500 megavolamper a la línea NEA NOA, que anilla a la Argentina, que le da seguridad energética a la Argentina y que nos ha permitido incorporar a La Rioja, Catamarca, Formosa, a Santiago del Estero, a Salta y a Jujuy con seguridad energética al resto del país, dejar de ser provincia de segunda para transformarse realmente en el corazón de la patria argentina. Quiero decirles también que esta obra es soberanía energética, es soberanía energética porque con 20 millones de dólares de inversión que hemos llevado adelante junto con la gobernadora y con todo su equipo de trabajo, la empresa de energía, junto con todos ellos hemos podido con una inversión de 20 millones de dólares le vamos a ahorrar al país 6 millones de dólares por año en combustible líquido. En 4 años, en 4 años, escúchenme, la planta estará debidamente paga. Es soberanía energética porque la llevó adelante la empresa INSHA, que es una empresa argentina con técnicos argentinos como con los que compartimos la puesta en marcha del primer molino que desarrolla tecnología nacional al servicio del crecimiento y del desarrollo de la Argentina. Eso también es soberanía energética. También es soberanía energética haber incorporado a Santiago del Estero y a otras 9 provincias al sistema nacional interconectado. La construcción de más de 6.000 kilómetros de línea de 500 kilovol amperes como la que hemos construido en Santiago del Estero, también es soberanía energética. Soberanía energética también es haber terminado a Tucci y a Ciretá, que la habían parado durante 14 años los que nos vienen a hablar ahora de soberanía energética, que quieren llevarnos a lo que ellos hablaban de autoabastecimiento en el año 2003. Autoabastecimiento con el 23% de la población desocupada. Autoabastecimiento con 10 provincias fuera del sistema. Autoabastecimiento con el 53% de la población bajo la línea de pobreza. Hipócritas. Autoabastecimiento es el que plantea Cristina, recuperando YPF. Autoabastecimiento y soberanía energética es el plan energético nacional que presentara Néstor Kirchner en mayo del 2004 en la Casa Rosada. Autoabastecimiento es lo que plantea nuestro candidato a Presidente y Cristina hoy, de recuperar y de tener y mantener sostenidamente para una Argentina que crece, para una Argentina que expande el nivel de ocupación de mano de obra, para una Argentina industrial llegar al equilibrio en la balanza de combustibles. Eso ahí se va a llegar en ese momento a la soberanía energética que quiere Cristina y que tuvo ella como objetivo eliminar cuando recuperó nuestra empresa de bandera YPF para ponerla definitivamente al servicio de los argentinos. Por eso no hay que... Hay que escuchar y discernir, conocer para apreciar, apreciar para distinguir, como decía el General Perón, que hoy cumple años y nosotros lo celebramos acá, lo celebramos acá haciendo obras al servicio de la soberanía nacional y no haciendo payasadas con dirigentes de derecha. Estamos creando una Argentina diferente. El 25 de octubre ustedes tendrán posibilidad de elegir de aquellos que hablan que son lobos con piel de cordero, que hablan de soberanía energética, pero lo que buscan es alinear los precios internacionales a los precios locales. Eso significa que quieren que todos ustedes paguen las tarifas eléctricas y de gas en dólares. Eso va a significar desocupación, eso va a significar exclusión de los servicios, eso va a significar la pérdida de la universización de los servicios públicos en la Argentina. Ese es el autoabastecimiento que quieren, restringir la demanda para exportar nuestra riqueza energética al exterior, como lo hicieron con la hermana República de Chile, a que en menos de 10 años le cedieron un 20% de su Producto Bruto Interno. Ese 20% que se cedió a las empresas que comercializaron el gas, lo perdieron los trabajadores argentinos, los perdieron los usuarios argentinos y tampoco lo ganaron los hermanos chilenos, se los llevaron los mismos sinvergüenzas que vendían el gas a 2 dólares en la frontera y lo vendían en las puertas de Santiago a 29 dólares. Ese es el alineamiento de precios que quieren para la Argentina. No lo vamos a permitir, el pueblo argentino va a votar con sensatez, el pueblo argentino va a saber elegir a aquellos que estén capacitados para profundizar este proceso de transformación que iniciara Néstor y continuara Cristina. Por eso tenemos que tenerlo bien claro, los que garantizan la soberanía energética son nuestros candidatos, la que garantiza la soberanía energética es Cristina, conduciendo el espacio del Frente para la Victoria. El 25 de octubre debemos apoyar como lo han hecho ustedes acá en el mes de agosto a los candidatos del Frente para la Victoria, Daniel Scioli y Carlos Zannini. Ahí está el futuro de la Argentina, ahí está la Argentina que Néstor y Cristina querían y que soñaron Perón y Evita y recrear a Néstor Kirchner con la concertación plural en Santiago del Estero. Muchísimas gracias Claudia, gracias Gerardo, gracias Pichón, a los senadores, a los diputados de Santiago que siempre apoyaron las iniciativas legislativas de Cristina que permitieron ampliar derechos y tener un país mejor que merezca ser vivido en crecimiento, con desarrollo y con pujanza. Muchísimas gracias, los quiero mucho y voy a seguir viniendo siempre en mi condición de militante político, de compañero y amigo a Santiago del Estero. Los quiero mucho, gracias a todos. Han sido las palabras, señoras y señores, del señor Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, Arquitecto Julio De Vido. ¡Fuerte el aplauso!